Resistiré a mi soledad Sé que en la felicidad tu amor me traerá y es esa mi ganancia y mi verdad flor o tú mi cielo azul flor o tú mi mundo cambiará pues la fe ya tu amor será la mágica ilusión que por siempre me dará tan solo tú 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 tú